Es la madre del inmigrante mexicano Anastasio Hernández, quien murió en el 2010 como consecuencia de los golpes que le propinaron agentes de los Estados Unidos cuando intentaban deportarlo a México. Una madre llena de tristeza porque ya nada le regresará a su hijo, pero ansiosa de justicia. Para ellos si matan, matan, les dan la pena de muerte. Y ellos mataron, ¿y cuál sería la pena de ellos? Estar prisioneros y al rato salir o darles cadena perpetua o también hacer lo mismo que hicieron con el mío. La difusión de un segundo video en donde se aprecia que al menos 15 agentes agreden a Anastasio, abre la esperanza de que los responsables sean enjuiciados. Los defensores de los derechos de los migrantes en México y los Estados Unidos han dado el apoyo a la familia de Anastasio. Sin embargo, consideran que no ha habido respaldo del gobierno mexicano para darle seguimiento al caso. Pues lo que no se ha hecho en los dos años es tratar sobre todo el gobierno federal de manera particular de ser más insistente y de apoyar a la familia, que prácticamente se ha visto sola en este bregar o apoyada por instituciones independientes para buscar justicia en este altero asesinato. La publicación del video en un canal de televisión en San Diego, California, puso al descubierto la responsabilidad de los agentes, quienes argumentaron que hubo resistencia a la deportación y por eso lo sometieron. En el video se ve a Anastasio esposado y tirado en el piso, indefenso ante 15 agentes quienes lo agredieron brutalmente. La difusión de esta evidencia se trató de ocultar, según los defensores del caso. Tenemos conocimiento que el gobierno norteamericano, concretamente el jurídico de la patrulla fronteriza, intentó por todos los medios no presentar este video a los medios de comunicación. El 28 de mayo de 2010, una turista originaria de Washington logró captar las imágenes de la agresión. El video, a casi dos años de la muerte del mexicano Anastasio Hernández, aumenta los sentimientos de tristeza e impotencia de la familia. El que llegue a sentarse de presidente de la República, que sea quien sea, que este caso no se quede en el olvido y que se le den seguimiento. En San Luis Potosil, en Informativa, Rocío López.